Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Éxodo, día 4. 6.51 de la tarde. ¡Fuego de contención contra esa casa! ¡Ah! ¿Qué me está pasando, tío? ¡Bro! ¡Ahora! Sí, 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 sí Guárdatelo, porque es que yo no me veo esto, y queda muy feo luego. Guárdatelo en tu caso. Pero vamos, tampoco tarde mucho en comprobarlo, la verdad. Voy. Guárdatelo. 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 Tío, batería. Uy. Super bonito, tío. ¿Estás bien? ¿Has comido allá? ¿Has bebido agua? ¿Has hecho algo de ejercicio? He hecho todo. Eshanter 2-1. Aquí, batería 1. Nuestro sistema ambivisiles no puede con ese volumen de ARPG. Necesitamos que su equipo encierne. Me recibe. Bien, batería 1. Estamos en ello. Corto. ¡Viva el patrocinador! ¡Viva el patrocinador! ¡Viva el patrocinador! ¡Viva! Usen el marcador. Indiquen los objetivos al striker. ¡Pedotona por las torretas! Batir la retividad atacando el objetivo. Bien, entocante a tu suelo. Gracias por la ayuda. Vale. ¡Pedotona por las torretas! ¿Qué torreta? Vale, esa torreta. Vale, esa torreta. ¡Ay, perdón! Sargento. Escucho, tengo un tío justo a mi izquierda Intente buscar en Youtube No encontré nada No sé cómo lo tienes que buscar Pero en Youtube ya está Bien, contra la infantería de punto de control Más de algunos ángeles, solo objetivo a la zona Más de algunos ángeles Más de algunos ángeles Vale, 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 vale Vale Sí Muy bien Muy bien Corto Siempre noto que el personaje va como demasiado recto Tengo un objetivo Usen el marcador, indiquen los objetivos al striker Más de algunos ángeles Más de algunos ángeles Dime Más de algunos ángeles Más de algunos ángeles Bien, lo tenemos, atacando el objetivo. Vale. Vale, atacando el objetivo. ¿Cómo? Vale, atacando el objetivo. Vale. Vale. Entendido, lo tenemos, atacando. Vale. 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 Vale, ya lo habéis oído, 4.677 de Brookmer Road, ¡vamos! Venga. Supongo que será por aquí. Yo he terminado en una zona de caída. Bueno, dónde ha caído el pequeñín. No han forzado la entrada. Ramírez, a por el maletín, o lo que quede. Sargento, fíjese en los tatuos. No es como sus paracaidistas. Bien. Haga un par de fotos para el G2 y registre los cuerpos. Sí. A Shepard no le va a gustar. Overlord, esto es una tumba. Parece que alguien más iba tras él. ¿Qué? ¿Qué? Queda mucho por combatir Maktavich. Me alegro de que saliese de Sudamérica. Se unirá a la sexta flota para liderar el contraataque. Prisionero 627. Creemos que es el que traía de cabeza a Makarov, pero no podemos llegar a él. ¿Plataformas petrolíferas? Los rusos las usan para la SAM. Usan a los empleados de escudos humanos. No podemos volar las plataformas sin más. Y esta es la menos defendida. Buah, esta misión me encantaba, tío. Chicos, me temo que os envío a una auténtica sangría. Si la defienden es que la queremos. Sobre todo si nos lleva al 627. Aquí es donde se nota de verdad el remaster. En plan que se nota muchísimo. Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos. Y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, cadambi corto. Chau, chau.